7 autos que son demasiado inseguros Agradezco infinitamente el apoyo de los miembros de este canal Recuerda que tu también puedes unirte a los miembros si deseas apoyar este proyecto También que está el super gracias que puedes dejar en cada uno de los videos también para apoyar al canal Número 7, Hyundai Atos El Hyundai Atos es el auto ultra barato de Hyundai Que lamentablemente también tiene todo lo que tiene un auto ultra barato Es decir, 0 estrellas de seguridad y como máximo 1 en un día de suerte Este auto tiene un precio base de tan solo 9000 dólares ¿Cuándo nuevo? 0 kilómetros Es decir, un precio dudable Que realmente deberías pensarlo muy bien si es que quieres comprarte un vehículo tan extremadamente barato Cuando 0 kilómetros Porque si sabemos que los autos muy baratos de segunda mano son malos Imagínate un auto demasiado barato nuevo Tal vez no falle, tal vez tenga garantía Pero a la larga te va a dar un montón de problemas especialmente considerando su bajo precio Que esto tiene que sacrificar por supuesto un montón de cosas Una de ellas es la seguridad Uno de los elementos más costosos de un vehículo siempre va a ser las bolsas de aire, los sensores y la deformación programada En América Latina se permite eliminar esta clase de servicios Para darle más precio o un precio más barato a cualquier vehículo Es por esto que sí No es que necesariamente que las marcas de autos sean malas Sino que las legislaciones son tan blandas que pues es imposible no hacer algo como para ganar dinero con un Hyundai Yato Un auto ultra barato que llama la atención de un montón de personas y que no debería comercializarse de la manera en que lo hace Hyundai Yato Número 6, Chericucu Chericucu tiene un precio base de 8.500 dólares Es un auto 100% chino y es uno de los chinos que primero llegó a América Latina Y que forjó la mala fama de los autos chinos por lo menos dentro de esta región Este vehículo es ultra barato también Incluye un precio base de entre 8.000 a 8.500 dólares Incluye un motor 1000 centímetros cúbicos de 85 caballos de fuerza Y tan solo, de mucha suerte, llega a una estrella de seguridad Este auto es sumamente peligroso, poco recomendado Casi no tiene bolsas de aire, su deformación por arma es casi nula Y su seguridad y dureza estructural es tan mala Que cualquier otro vehículo podría ganarle un choque Inclusive dos Chericucu Uno contra el otro podría hacer que simplemente nadie salga vivo de ese choque Este auto es un ultra barato que también puede ser muy convincente Por un montón de clientes en América Latina Que termina siendo simplemente un dolor de cabeza Para aquellos propietarios que se quieren comprar un auto bueno Y al final terminaron muy mal Número 5, Chevrolet Sale Chevrolet Sale incluye un precio base de 12.500 dólares Un motor 1500 centímetros cúbicos de 109 caballos de fuerza Tracción delantera y es un auto que a mí no me gusta tampoco Este vehículo es considerado por un montón de gente Y por un montón de expertos durante largo tiempo El auto más inseguro que se vendía en América Latina A pesar de ser más grande que el Chericucu Y a pesar de tener otra propuesta Este vehículo con su precio base de 12.500 dólares Ha sido un éxito rotundo de ventas en América Latina Y podemos ver un montón de ellos dentro y fuera de las ciudades El Chevrolet Sale es un auto que a mí no me gusta Que a mí no lo recomiendo Y que por supuesto cuando en temas de seguridad Prefiero que te compres algo un poquito más moderno Este vehículo con un precio de 12.000 dólares Ya te puedes comprar un excelente auto de segunda mano En los clasificadores de segunda mano O poner un poquito más de dinero y conseguir un vehículo con 3, 4 estrellas de seguridad Para que sea un auto pues completo Este auto podría ser muy bueno mecánicamente hablando Porque es capaz de durar cientos de miles de kilómetros Sin dar mayores inconvenientes pero a la larga De cuentas podemos encontrar que según los reportes oficiales Durante largo tiempo de las revistas especializadas y expertos analistas Podemos encontrar que el Chevrolet Sale ha sido un auto muy peligroso Que ha tenido consecuencias y por supuesto también su alto nivel de ventas Ha hecho que las atenciones en muchos casos se posen sobre este vehículo Que en muchos escenarios ha defraudado a los propietarios Por la baja nivel de calidad y en general seguridad y desarrollo Que este auto puede llegar a tener El Chevrolet es un auto genial en cuanto a papel Pero lamentablemente la realidad no es tan buena Número 4 Mitsubishi L200 Este vehículo incluye un precio base de 25.000 dólares Que la hace mil dólares más económica que la muy popular y famosísima Toyota Hilo Este vehículo incluye un motor de 2.400 centímetros cúbicos Turbo diésel de 145 kb de fuerza Tracción delantera en sus versiones más económicas Y 4x4 en sus versiones más completas La Mitsubishi L200 ha sido poco de un montón de críticas Quejas por un montón de tiempo Al ser considerado un vehículo de cero estrellas de seguridad Debido a su falta de sistemas complejos de seguridad avanzados Y por supuesto de estructura débil y poco rígida La Mitsubishi L200 es un auto excelente Como lo quieras ver y si te la consigues En sus mejores versiones que por lo general Ya comienzan a tener entre 4 y 5 estrellas de seguridad Está bueno Pero aún así considerando que el precio más básico de 25.000 dólares Y la gente se compra esta clase de vehículos En sus versiones más básicas Porque la van a usar para trabajar Para andar todos los días Es un auto que no es muy recomendable Especialmente considerándose que te buscas cuidar tu salud y tu vida Porque los autos con cero estrellas de seguridad o una Son autos considerados peligrosos Que no deberían ser comprados Y por supuesto se recomienda mucho buscar otras opciones Especialmente considerando este precio Por el cual pretendes pagar por un vehículo peligroso La Mitsubishi L200 por otro lado Es excelente en su claridad con respecto al suelo Su durabilidad y su resistencia Si la consigues en una versión con bastantes bolsas de aire Y que ya tenga sistemas de seguridad avanzados O por lo menos los apropiados para el tamaño Y el tipo de vehículo que es Podéis ver un auto excelente Así que hay dos caras de la moneda con este auto Número 3 Suzuki Alto Suzuki Alto es un vehículo muy interesante Ultra barato también Entre 10.000 a 9.000 dólares En sus precios más básicos Incluye motor 800 centímetros cúbicos El Suzuki Alto es un vehículo que a altas velocidades Ya comienza a sentirse la poca seguridad y rigidez estructural Considerando que se vuelve cada vez más y más inestable El Suzuki Alto es un auto 100% fabricado en China En la línea en Taiwán para América Latina Y es de la gama de vehículos de Suzuki Que yo jamás te recomendaría El Suzuki Alto es un mal sabor de boca Especialmente considerando que es un auto Que la gente no debería comprarse Está súper atrasado Está súper feo Y sus malas calidades se ven a simple vista Y yo no sé por qué la gente lo compra tanto La gente lo prefiere tanto Pero al final de cuentas Hay un montón de personas Que están votando por comprarte un Suzuki Alto Fue el hecho de que es un auto citadino Ultra barato Y muy accesible Para la gran mayoría de nosotros Que en muchos casos Y yo entiendo No hay dinero para comprar algo mejor Aún así Por los 10.000 dólares Que cobran por este vehículo Podrías comprarte un auto de segunda mano Sin problemas Con 5 estrellas de seguridad Japoneses Que si bien Va a tener sus años encima Y su recorrido Es por lo general un vehículo Que no te va a dar problemas En comparación con el Suzuki Alto Que si te tienes un accidente Va a terminar destruido el auto No necesariamente es algo para que te mates Sino que vas a perder también El auto por el que pagaste Y que por lo supuesto No aguantó por su mala rigidez Número 2 Suzuki Espresso El Suzuki Espresso Tiene los mismos problemas Que el Suzuki Alto Porque vienen de la misma plataforma Y del mismo fabricante Incluye un precio base De entre 10.000 a 11.000 dólares Un motor 1000 centímetros cúbicos 3 cilindros De 67 caballos de fuerza Este auto a mi no me gusta No me llama la atención Y por supuesto es un vehículo Que yo nunca recomendaría Es más Te digo que nunca lo compres En comparación a otros vehículos Que de segunda mano Que puedes encontrar Por miles en América Latina Este vehículo es muy Muy inseguro Cero estrellas de seguridad O como máximo una De vez en cuando Y es un auto que a mi no me gusta Por supuesto para nada Este vehículo es muy poco recomendable Es más Los expertos piden Te recomiendan Y casi te imploran De que no lo compres Porque va a ser un vehículo Que te vas a repetir Toda la vida de haber adquirido El Suzuki Espresso Es un auto que tiene Las mismas malas características Que el Suzuki Alto A pesar de ser un auto más grande Y con un mejor precio Por supuesto Tiene lo mismo de malo Pero barato es que no puedes Ponerle más cosas Porque serían más caros Número 1 Chevrolet Groove El Chevrolet Groove También ha tenido un montón De quejas Y también un montón De reclamos De parte de los usuarios Que se han dado cuenta Que tiene muy pocas Estrellas de seguridad Considerando el tiempo Que tiene junto a nosotros Este vehículo Con un precio base De 19 a 20 mil dólares Un motor 1500 centímetros cúbicos De 93 caballos de fuerza Es realmente llamado El Saig Bullying 510 El Baoyun 510 Este vehículo es 100% chino Solamente que tiene El logotipo delantero Y tercero del Chevrolet Y pues lo venden En América Latina Esta auto extracción delantera Transmisión manual O automática Dependiendo de los que busques Y tus expectativas El Chevrolet Groove Es un auto inseguro Para lo que es Todos los demás vehículos De su segmento Y su logo de precio Tienen entre 4 a 5 Estrellas de seguridad Este tiene entre 1 2 y hasta máximo 3 Que aún así es considerado Inferior a la competencia Que inclusive Vale más o menos lo mismo Así que si tú te vas a ir A buscar un auto De este tipo De este tamaño Citadino Pero con dotes de crossover Búscate algo Que sea un poquito más seguro Y más recomendable Chevrolet Groove ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!